¿Qué tal la lluvia de ayer por la tarde en la capital poblana, en la zona metropolitana, acompañada de ráfagas de viento que provocaron además la caída de árboles, uno de ellos en Infonavit, Villa Frontera? Otro ejemplar se vino abajo en la colonia Solidaridad Nacional, otro más sobre un vehículo en la calle México, en la colonia Jorge Murat, en San Sebastián de Aparicio. Afortunadamente, en ninguno de los tres incidentes se reportaron personas lesionadas. El bulevar Forjadores, entre Calzada Zabaleta y la Romero Vargas, quedó completamente inundado, dejando algunos autos varados en el agua. El tráfico se fue a la recta Cholula, que por más de una hora circuló a vuelta de rueda. En San Martín Texmeluca, en el mercado Domingo Arenas, se inundó debido a la fuerte tormenta. Locatarios protegieron su mercancía utilizando lonas y bolsas, mientras intentaban retirar el agua con escobas y con jaladores. Además, un vehículo quedó atrapado en el puente El Chamizal, debido a la acumulación de agua. Pero más lejos, al norte del estado, en Huautzinango, la lluvia provocó encharcamientos afuera del Palacio Municipal y en la zona céntrica de ese municipio, a lo largo de la calle Corregidora. También Atlisco quedó bajo el agua anoche. Los drenajes colapsaron. El agua brotó por las alcantarillas y corrió por las calles. En el centro del municipio hubo severas inundaciones y la corriente superó. El metro de altura se complicó la circulación de autos y motos, así como el paso de peatones, protección civil. Desde ayer por la noche, allá en Atlisco, está desarrollando tareas de limpieza.